Así es, por eso vamos a dar la bienvenida al pase ya a Evelyn. A ver, Evelyn, ¿desde dónde estás? Te escuchamos. ¡Epa! Buen día, Pau. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal todo por aquí? Nosotros desde Tupí, tempranito ya aquí desde la casa central de Tupí sobre la avenida Boyani. Estamos con Valeria y queremos comentarles la oportunidad increíble que tiene en Vale para aprovechar los buenos precios ya despidiéndonos de este mes de diciembre. ¿Cómo están? Muy buenos días, Evelyn. Un saludo muy especial para todo el equipo en piso y por supuesto a la grande la audiencia. Así mismo estamos despidiendo diciembre y queremos por supuesto cerrar con bronce de oro de esta época festiva y prepararnos ya con todo para lo que se viene. También por supuesto este fin de semana bastante cargado y emotivo para todos. Es por ello que ya les esperamos en el salón de ventas con un horario súper especial. La atención hoy hasta las 20 horas. Mañana viernes también abrimos las puertas del salón hasta las 20 horas y el día sábado de 7.30 a 18 con beneficios increíbles y descuentos en todos los productos que necesitas en horno, para la chipaguazú, para la sopa, también en los speakers, en los parlantes, para la cena navideña, en los juegos de comedor, también porque Salón Muebles también te espera con muchísimos e increíbles beneficios. Así que te esperamos para que te equipes con lo mejor. Por supuesto también te comentamos que está habilitada la tienda web de Tupi en www.tupi.com.py en donde puedes comprar las 24 horas, estés desde donde estés y nosotros te podemos llevar el producto hasta la puerta de tu casa porque tenemos cobertura nacional en envíos y también tenemos la exclusiva zona pick-up en donde dos horas después de haber hecho tu pedido ya puedes pasar a retirar tu producto. Es un circuito de no más de 5 minutos, súper práctico y cómodo para el cliente y por supuesto también nuestra línea de call center, el 021-569-9000 en donde también tenés asesores que están aguardando tu consulta, tu llamada. A partir de las 7.30 ya puedes empezar a llamar y a realizar también tus pedidos por vía telefónica. Y acá en el salón de ventas también, por supuesto, muchísimos asesores con la mejor onda. También ya están con espíritu navideño para atenderte acá. Estoy viendo Vale con la remera roja, con la decoración de acá con nuestro pesebre precioso desde la entrada que están en modo navidad y me encanta, qué gusto venir porque está ya en el aire como se dice la navidad, ¿verdad? Este ambiente y es tiempo de equiparnos con lo que nos falta en casa. Así mismo, equiparte para estas fiestas, equiparte también para el verano. Así que aprovecha, visita el salón de ventas. Nosotros ya estamos listos, como ya decía Ebe, nosotros ya estamos bloqueados, solo faltamos con la mejor onda. Te esperamos en el salón de ventas de Tupi porque las fiestas brillan acá en el salón de ventas. Me encanta un poco el mensaje. Vamos a mostrar también acá el sector de la marca Líder Jam. Es impresionante cómo con jam podemos refrescarnos este verano. Ya estamos nuevamente con temperaturas muy altas, Vale, y el aire acondicionado se vuelve algo fundamental. Ya no es un lujo, ya es una necesidad tener una buena heladera jam también en la casa porque realmente las temperaturas están elevadas. Así mismo, estamos en Paraguay y las temperaturas son muy elevadas y por supuesto, te recomendamos que te prepares con el aire que más enfría, que es el aire de la marca Jam. También disponible en 12.000 BTU, 18.000, 24.000, también en su versión convencional y la inverter que es con un ahorro muy pronunciado de energía. Así que con el aire Jam Inverter vas a ahorrar bastante en cuanto a tu factura. Cuando te llegue la factura de la electricidad vas a estar ahorrando un montón porque tiene tecnología inverter, lo que hace que sea mucho más económico, también más amigable con el ambiente. Así que te recomendamos que pruebes los aires acondicionados, Jan, con el mayor respaldo de la casa y por supuesto también la garantía de Tupi. Me gusta, Vale, muchísimas gracias a todo el equipo de Tupi, súper madrugador. Ellos están con horario extendido, sí, así que aprovechemos. Podemos venir hoy hasta las 20 horas. La web que está habilitada 24 horas para realizar pedidos el fin de semana a aprovechar los descuentos que tienen en Tupi entonces y equiparnos con los que nos falta para despedir este 2022. ¿Qué es, Eben? Muchísimas gracias por este enlace a Vale, a todo el equipo de Tupi. Gracias y bueno, vamos a estar viéndonos por ahí, por supuesto, en estos días previos a la Navidad. Teniendo en cuenta el horario extendido, imagínense, el sábado van a estar hasta las 6 de la tarde. Y aprovechando este enlace, Ebeni, nosotros aquí en piso con Edwin, ya estamos listos para poder, acá tenemos los dos productos para que uno pueda aprovechar y disfrutar algo para poder refrigerarse y otro para poder cocinar. Así que, señores, vamos a hablar de este Horn on Jam de 50 litros que viene con algo espectacular que es el multiprocesador también de la marca Jam. Gracias a estos productos podés cocinar todo lo que querés mucho más rápido. Te salga en cualquier situación, incluso si se te acaba el gas. El Horn on Jam de 50 litros alcanza temperaturas de hasta 300 grados centígrados, trae temporizador y regulador de calor en las placas. Hoy viene en combo con el multiprocesador Jam, que tiene 6 funciones en uno, porque pica, raya, exprime y procesa. Además, viene con un termo y un delantal de regalo. Todo esto por tan solo 97.000 guaraníes. Llama al 021-5699-1000 y listo, te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Por más que tu pito ya no se abrió, porque se abre 7 y media, ya podés aprovechar estos descuentos que te ofrecemos durante el programa. ¿Vos qué tenés, Edwin? Mirá lo que es esto. Un ventilador. Hágase la frescura. Y tiene control, ¿eh? ¡Apa! ¡Qué bueno! Tiene control también. Te voy contando de a poquito. Ventilador a batería Jam, con los diarios cortes de luz que tenemos en el verano para que no sufras el intenso calor. Te traemos la solución, el ventilador de mesa a batería. Jam, que te dura hasta 8 horas de uso y súper transportable. Muy fácil de transportar. Puedes llevarlo donde vos quieras. Y acá está el control. En la mano tengo el control. Esto te vea en su plastiquito. Para prender, apagar, para subir la potencia, para bajar la potencia. Esto es el temporizador, porque si querés apagarlo en un tiempo determinado o prenderlo en un tiempo determinado. Y tenés el botón de la luz, porque también tiene luz este ventilador. Hacés tu reserva, solo durante el programa, llamando al 021-569-9000. Y listo. Recordá que todas tus compras participan del sorteo de una Ford F-150-0 kilómetro y 100 increíbles premios. Precio durante el programa, 10 cuotas de 79.000. Precio normal, 10 cuotas de 99.000. Bueno, aprovechen, aprovechen, señores, 2 horas 20 minutos. Os queda el tiempo del programa, así que llévate las ofertas de tu PIS. Seguimos nosotros con los agradecimientos. Seguimos con el programa. Usted que tiene a Aníbal.